Chetumal, Infocro, guión el fortalecimiento de la Policía Estatal, que hoy tiene presencia en más municipios, la capacitación y equipamiento de sus elementos, el apoyo a los ayuntamientos para mejorar a las corporaciones preventivas municipales, la instalación de 2.000 cámaras de videovigilancia en Cancún, ciudad que también se dotará con un moderno centro de comunicación, C5, constituye la base de la estrategia contra la inseguridad, aseguró hoy el gobernador Carlos Joaquín González en su dos informe. En ese renglón, destacó el trabajo conjunto de todas las fuerzas democráticas, la coordinación y colaboración permanente con las instancias federales, en particular con las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal. Asimismo, reiteró que la instalación de la base de policía militar en los límites de Benito Juárez e Isla Mujeres, cuya presencia se extenderá por toda nuestra región, será un apoyo significativo para lograr la paz que tanto anhelamos. Foto, arroba Fernando Celaya y foto, InfoCrow. Foto, InfoCrow. Foto, InfoCrow. Sin detallar resultados de la labor que realiza la Fiscalía General del Estado ante las múltiples ejecuciones reportadas este año, sobre todo en la zona norte, indicó que estamos enfrentando este problema, de la inseguridad, y respondiendo con acciones reactivas y preventivas para devolverle a todos los quintanarroenses el sentimiento colectivo de vivir en un clima de tranquilidad y paz social. Apoyamos a los municipios con nuevas unidades vehiculares y colaboramos ampliamente, financiando toda su construcción, en la instalación de la base de policía militar, apuntó. También aseguró que se opera una estrategia en materia de prevención, que representa una actividad eficaz por su fuerza colectiva, ciudadana, que da vida institucional al modelo de prevención Quintana Roo, el cual funcionará como un instrumento de soporte a la actuación de los órganos de la seguridad pública, fortalecerá sus funciones y favorecerá el clima de paz y la restauración del tejido social. ¡Gracias!